Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. Ofrecemos lectura de la carta astral natal con enfoque evolutivo, espiritual y de autoconocimiento. En la descripción debajo del vídeo está el enlace con el contacto y la explicación. Bueno, esta es una continuación del vídeo anterior que hice de la gran mutación en acuario, es decir, no vamos a repetir el tema. Este vídeo es para centrarnos en qué pasará después. Los tránsitos del 2021 al 2025, que son tránsitos constructivos para la humanidad, que son tránsitos que van haciendo subir la energía con punto clímax en 2025 y que la energía seguirá subiendo después. Entonces, solamente para recordar de manera breve, vamos a poner... Bueno, sí, antes de recordar vamos a hablar de esto. Los tránsitos luminosos son las buenas relaciones entre Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas más lentos. Y estos planetas son los que marcan los destinos de la humanidad, los que nos influyen más como humanidad. Entonces, no es que la humanidad esté predestinada como una marioneta, sino que Urano, Neptuno y Plutón en sus relaciones van creando unas energías o señalando unas energías que están disponibles para la humanidad y luego la humanidad también, según su estado de vibración, los canaliza de una manera o de otra. Pero evidentemente ayudan a subir la vibración cuando estos tránsitos son armoniosos y luminosos como van a ser en los próximos años. Estos tránsitos duran muchos años, con lo cual el clímax de estos tránsitos, es decir, cuando se van a poner más exactos, es en 2025, pero ya se van a ir formando antes. Entonces, estos tránsitos son del 2022 al 2030, del 2022 al 2030 tenemos el trígono Urano-Plutón. El trígono Urano-Plutón viene a traer cambios profundos, importantes y radicales a nivel colectivo, regeneración de la humanidad. Y al estar en buen aspecto, las reformas serán armoniosas. Es el trígono Urano-Plutón, que también lo hubo en los años 20, en los maravillosos años 20 del siglo XX. Einstein decía que los años 20 de cada siglo son años muy importantes. Entonces, el trígono Urano-Plutón es una transformación y cambios profundos en la humanidad. Y al estar en trígono, en buena relación, son cambios profundos en la humanidad y reformas armoniosas. Y esto lo tenemos del año 2022 al año 2030. Luego tenemos, del 2024 al 2029, del 2024 al 2029, el sextil Neptuno-Urano. El sextil Neptuno-Urano es mágico. El sextil Neptuno-Urano es pura inspiración, creatividad, es la conexión planetaria, es la humanidad conectada, es pura creatividad e inspiración. Vamos a ver, el sextil Neptuno-Urano lo hubo, por ejemplo, en la época de la contracultura, a finales de los años 60, que hubo una creatividad brutal a nivel de las artes, de la música, de la estética, de la ropa, del cine y de las terapias. Salieron todas las terapias humanistas, salió la astrología que nosotros trabajamos, la astrología humanista y evolutiva, aunque yo tengo también una manera intuitiva de interpretar la astrología más allá de cualquier escuela. El sextil Neptuno-Urano es inspiración, es innovación en el campo de lo espiritual, es una integración fácil de las nuevas corrientes espirituales. Sextil Neptuno-Urano trae nuevas corrientes espirituales que la humanidad las va a integrar bien, porque está en buena relación. Sextil es una buena relación. El trígono es más potente, pero el sextil es una buena relación. Y entonces Neptuno y Urano son dos planetas muy mágicos. Entonces, del 2024 al 2029, con ese sextil, la humanidad va a estar súper inspirada, van a salir unos grupos de música maravillosos, unos libros increíbles, la literatura, el teatro, el cine, incluso nuevas corrientes artísticas que ahora ni os sospechamos, van a aparecer. Neptuno-Urano es como... Neptuno es todos somos uno y Urano es la humanidad conectada. Por eso es una conexión planetaria y también una conexión cósmica, una conexión con el cosmos, un interés por otras galaxias, por otras dimensiones, por la conexión multidimensional. Del 2024 al 2029. Después, del 2021 al 2036, tenemos el sextil Neptuno-Plutón. El sextil Neptuno-Plutón nos viene a traer una transformación espiritual de la humanidad, una transformación de las creencias espirituales a nivel colectivo. El sextil Neptuno-Plutón ya lo tuvimos de los años 50 a aproximadamente el año 95, así que los que hayan nacido antes del 95 tienen al sextil Neptuno-Plutón en sus cartas. Entonces, fijaros cómo de los años 50 al 95, no sé si es 95, 96 o 97, ahora mismo no me acuerdo, pero los finales de los 90. Cambió mucho, ¿no? Todo de los años 50 a los 90 cambió mucho, ¿no? Las creencias de la humanidad, ¿vale? Lo que pasa es que al estar en tierra se tendió mucho hacia el ateísmo. Pero del 2021 al 2036 el sextil Neptuno-Plutón ya viene a terminar la faena que dejó pendiente a finales de los 90, se quedó a descansar y tenemos eso, ¿vale? Entonces, el 2025 y el 2026 tenemos la conjunción Saturno-Neptuno. Esta conjunción es muy importante porque siempre que ha habido esta conjunción ha habido revoluciones populares. El pueblo se pone en pie para reclamar sus derechos. También tiene mucho que ver con Rusia. Cada vez que hay conjunción Saturno-Neptuno, en Rusia han pasado cosas históricas. Entonces, la conjunción Saturno-Neptuno también tiene que ver con construir un nuevo mundo a través de inspiraciones espirituales, ¿vale? Porque Saturno es la construcción, la manifestación y al estar en Neptuno estará inspirado, estaremos inspirados para la construcción del nuevo mundo. Y también esa conjunción Saturno-Neptuno nos indica un puente entre lo visible y lo invisible. Es decir, que es posible que en 2025 y 2026 se rasguen los velos y tendremos mucho más acceso a la 5D, a la 4D superior, etcétera. Saturno-Conjunción-Neptuno siempre ha dado revoluciones populares, ¿vale? Entonces, estos son los tránsitos que hemos comentado, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que los tránsitos luminosos que acabamos de mencionar no ha habido ni uno solo del año 2000, que está aquí, al 2020. No ha habido ni uno solo, ¿vale? Vamos a intentar poner la gráfica más grande para que se vea más claro. Del 2000 al 2020 no ha habido ni uno solo de estos tránsitos, ¿ok? Del 2000 al 2020, para que se vea claro, ¿eh? Del 2000 al 2020 ni uno solo de estos tránsitos luminosos que ayudan a la humanidad a estar inspirada. En el siglo XX sí que hubieron algunos. Por ejemplo, insisto, a finales de los 60, el Plutón en conjunción a Urano, el Neptuno en sextil a Plutón y Urano en sextil... Ay, perdona, el Neptuno en sextil a... Sí, el Urano en sextil a Neptuno y el Plutón en sextil a Neptuno también. O sea, Plutón-Neptuno, ¿vale? Entonces, ¿veis? Aquí se forman estos que hemos dicho, ¿no? Se vuelven a formar y lo sorprendente es que se formen así, de manera tan progresiva, coincidiendo con la subida energética, ¿no? O sea, que estos tránsitos luminosos se formen aquí todos juntos, un, dos, tres, cuatro tránsitos energéticos juntos. Es extraño que a la vez se pongan, es mucha fuerza y es mucha luz. Entonces, claro, por eso es que en las gráficas que hemos enseñado otras veces hay una subida, a partir... Aquí, ¿no? Hay una subida energética hacia arriba. Empieza la reconstrucción, empieza la subida energética y eso da a entender que vamos a entrar en el amanecer galáctico de 13.000 años. Salimos de 13.000 años de oscuridad, ¿vale? Entonces, una vez sabiendo eso, vamos a pasar a mirar los años. Vamos a pasar a mirar los años. Bien. Entonces, tenemos aquí... Esto es 21 de diciembre del año 2020. Aquí tenemos a Neptuno, símbolo de Neptuno, Urano, Júpiter, Saturno y Plutón, ¿vale? Entonces, es la gran mutación en acuario del 21 de diciembre del año 2020, que es la conjunción Saturno-Júpiter en acuario. Y entonces, ahora vamos a tirar hacia adelante para ver esos tránsitos de los que hemos hablado. Vamos a ir tirando mes a mes, ¿vale? Entonces, 21 de enero del 2021, justo cuando entra el Sol en acuario, maravillosamente, o sea, el periodo, el mes de acuario que hay cada año, justo cuando entra el Sol en acuario, el 21 de enero del 2021, empieza el pollo, el cambio brusco, el giro inesperado, del que hemos hablado en el otro vídeo. Aquí solo he puesto los planetas lentos que influyen al colectivo. Entonces, vemos como ya empieza a crearse la tensión entre Urano y Saturno, que la vamos a tener todos los meses del 2021. ¿Veis? Aquí está Urano, aquí está Saturno, está en líneas rojas, esa tensión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en febrero se va a poner exacta, con lo cual febrero va a ser un mes en el que va a empezar de manera fuerte la gran lucha entre lo viejo que no se quiere ir y lo nuevo que quiere entrar. Evidentemente va a triunfar lo nuevo por esas energías ascendentes, ¿vale? Entonces, entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma. El nuevo paradigma está Urano en Tauro, que tendrá que ver con la revolución de la economía y la revolución en lo rural. Es muy probable que mucha gente empiece a crear comunidades en lo rural, porque Tauro quiere decir la naturaleza. Entonces, donde está Urano está la libertad. ¿Dónde habrá más libertad? En la naturaleza. ¿Y dónde habrá más libertad? En la economía. Empezará a liberalizarse la economía y la descentralización del poder. Entonces, Urano estará en tensión con Saturno, lo viejo contra lo nuevo. Lo viejo que no se quiere ir y lo nuevo que quiere entrar. Y lo nuevo triunfará sí o sí, porque luego vienen todos los tránsitos luminosos. Entonces, estamos a marzo del 2021, sigue ahí la tensión Saturno-Urano, lo viejo contra lo nuevo. Abril de 2021, seguimos con la tensión Saturno-Urano. mayo de 2021, veis, Urano-Saturno, la tensión, esta línea roja. Ya tenemos también al Neptuno, al sextil Plutón-Neptuno, la transformación espiritual de la humanidad. ¿Vale? Entonces, seguimos así. Plutón-Urano, el sextil Neptuno-Plutón también está. Como podéis ver, hay esos dos aspectos, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, y a la vez la transformación espiritual de la humanidad. Estamos en septiembre del 2021, nos va a dejar en paz un tiempo la tensión entre Urano y Saturno. Nos va a dejar un tiempo, ¿vale? Y solo quedará el sextil Neptuno-Urano. O sea que, a partir del septiembre del 2021, habrá un relax entre esa lucha entre lo viejo y lo nuevo. Luego, entramos en octubre del 2021, sigue el sextil, veis, el sextil Neptuno-Plutón. ¿Vale? Seguimos. Noviembre del 2021, vuelve en noviembre, o sea, nos dejó descansar en septiembre y en octubre para coger aire, y en noviembre del 2021 vuelve la tensión Saturno-Urano, la lucha entre lo viejo y lo nuevo. ¿Vale? Seguimos. En diciembre, en general, no sé la fecha exacta, tenemos Saturno a 10, Urano en 11, pero la fecha exacta da igual. Quiero decir, en diciembre del 2021 tenemos otra vez exacta, porque la línea roja se pone más fuerte, la tensión entre Saturno y Urano en diciembre del 2021, ¿vale? En enero del 2022 continúa esa tensión entre Saturno y Urano. En febrero del 2021 se va, ¿vale? Entonces, luego seguimos, tenemos, y justo cuando se va la tensión entre Saturno y Urano, aparece una buena relación entre Júpiter y Urano. Eso significa una gran expansión de las reformas y de los nuevos paradigmas expandido con Júpiter, ¿vale? Entonces, marzo del 2022, no hay ningún aspecto destacable. En abril del 2022 vuelve el sextil Neptuno-Urano junto a Júpiter, es decir, expandiendo esa transformación espiritual de la humanidad. En mayo tenemos ahí el sextil Neptuno-Plutón, perdón, junto a Júpiter, luego en junio sigue el sextil Neptuno-Plutón, julio sigue el sextil Neptuno-Plutón, en julio vuelve a aparecer la tensión Saturno-Urano, en julio del 2022, que nos dejó unos meses, pero vuelve a aparecer la tensión Saturno-Urano, en agosto también Saturno-Urano, en septiembre del 2022 se vuelve a poner exacta la tensión Saturno-Urano, es decir, seguirá habiendo el combate entre lo viejo y lo nuevo, pero lo nuevo cada vez tendrá más fuerza, porque como veis ya se está formando, vamos a tirar hacia detrás, veis que teníamos primero el sextil Neptuno-Plutón, que ya empezó en 2021, en 2020 también, pero estaba muy flojo, entonces justo, veis, justo en agosto del 2022, en agosto del 2022 empieza el Trígono-Urano-Plutón, en agosto del 2022, aquí ya tenemos que la cosa se pone seria en cuanto a energías auspiciosas, inspiradoras y creativas, el Trígono-Urano-Plutón, hemos dicho que es una profunda transformación de la humanidad de manera armoniosa, reformas mundiales, el Trígono-Urano-Plutón, que Urano-Plutón estaba en conflicto, en cuadratura, estuvo del 2010 al 2018 trayendo unas grandes crisis económicas. Entonces, en agosto del 2022, ya tenemos dos tránsitos luminosos, eso ya empieza a ser mucha energía luminosa, ¿vale? Sigue la tensión Urano, sigue la tensión Saturno-Urano, pero evidentemente, a partir de que ya hay esos dos tránsitos energéticos, va a empezar a remontar mucho y a ganar mucho el nuevo paradigma. En septiembre del 2022, el Neptuno-Urano se pone exacto otra vez, perdón, el Saturno-Urano se pone exacto otra vez, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, y siguen ese Trígono-Urano-Plutón, ¿vale? Y eso es, vale. Entonces, el Trígono-Urano-Plutón descansa un rato, en diciembre, en octubre del 2022, ¿vale? Descansa un rato, ¿vale? Pero sigue estando el sextil Neptuno-Plutón, el de la transformación espiritual de la humanidad, sigue estando ahí, diciembre del 2022. En enero del 2023 no hay ningún tránsito destacable. En enero del 2023, Plutón ya está terminando su tarea que empezó en 2008, que es sacar toda la basura del sistema, la crisis del sistema, la transformación del sistema. Entonces, febrero del 2023, marzo del 2023, abril de 2023, vuelve el sextil Neptuno-Plutón, ¿vale? Entonces, ¿ok? Entonces, tenemos en mayo del 2023 que Plutón, justo cuando Plutón haya entrado en Acuario unos meses, para ya acabar de triturar lo que quede de lo viejo y ya entrar la era de Acuario, Plutón en Acuario se queda 20 años en Acuario, los ciclos plutonianos son muy importantes, ¿vale? Desde que empezó Plutón en Capricornio, desde 2008, hemos estado en una época muy capricorniana, pero a partir de 2023 empieza lo acuariano. Entonces, esa tensión entre Júpiter y Plutón, justo cuando Plutón entra en Acuario, parece indicar que empieza el juicio a la plutocracia, el juicio a la plutocracia, ¿vale? Eso es lo que yo intuyo, ¿vale? Entonces, seguimos adelante, vamos a ver, tenemos aquí que vuelve a empezar esa maravillosa relación de Plutón-Urano y Plutón-Neptuno, dos tránsitos luminosos, vuelven en julio del 2023, y maravilloso, en agosto del 2023 empieza ese maravilloso triángulo armónico que estará exacto en 2025, ese triángulo armónico entre Urano-Neptuno y Plutón, que es mágico, es impresionante, es mogollón de luz. Agosto del 2023, septiembre del 2023 continúa el triángulo armónico, octubre, veis como el triángulo sigue, noviembre del 2023 se deshace una parte, es decir, se deshace el sextil Neptuno-Urano, que era tan inspirador, pero bueno, son descansos, pero que ya está ahí la influencia, ¿no? En diciembre del 2023, seguimos así, seguimos, diciembre, febrero de 2024, febrero-marzo de 2024, bien, en abril de 2024 vuelve el sextil Neptuno-Plutón, veis que estos tránsitos energéticos no solo están en 2025, sino que ya empiezan, lo que pasa es que duran muchos años, son planetas muy lentos. Entonces, aquí se vuelve a formar ese triángulo armónico en mayo del 2024, y no solo se vuelve a formar ese triángulo armónico, sino que tenemos a Urano en grado 23 y Neptuno en grado 29. Nada, no digo nada, seguimos, junio del 2024, tenemos esas buenas relaciones entre Plutón y Urano, trigono-Urano-Plutón, maravillosos años 20, julio de 2024, vuelve a formarse ese triángulo armónico mágico, gran inspiración para la humanidad, mucha luz, mucha entrada de luz con Urano, Neptuno y Plutón en buena relación, a partir de julio del 2024 vuelve a formarse, ¿ok? Entonces, el Neptuno-Plutón se pone, el sextil Neptuno-Plutón se pone exacto en agosto del 2024, muy interesante, para lo que decíamos, la transformación espiritual de la humanidad, vuelve esa tensión entre Júpiter y Saturno para juzgar a la plutocracia, seguimos en septiembre del 2024, triángulo armónico, octubre, triángulo armónico, vuelve a ver lo de los juicios, noviembre de 2024, se pone exacto otra vez en diciembre del 2024 esa tensión Saturno-Júpiter, aparte Júpiter en Géminis, los juicios a la plutocracia y al viejo paradigma, aquí en enero del 2025 hay como un pequeño respiro, ¿vale? Febrero del 2025, marzo del 2025 ya empieza a formarse, ahí tenemos, abril de 2025 vuelve el triángulo armónico, Saturno se junta a Neptuno, las revoluciones populares, la revolución popular de la humanidad, el contacto entre lo visible y lo invisible, apertura de portales, bien, y vemos como estamos en mayo de 2025, junio de 2025 empieza a ponerse el triángulo armónico cada vez más potente, julio de 2025, el sextil Plutón-Neptuno se pone exacto, y aquí tenemos, amigos, aquí hay que hacer un paro, agosto del 2025, en agosto de 2025, veis como las líneas del triángulo armónico se han puesto más fuertes, porque ahí es cuando ese triángulo armónico que se ha ido formando, si mal no recuerdo, desde 2023, se va a poner exacto, es decir, las tres tránsitos energéticos se van a poner exacto en agosto del 2025, y ahí una buena parte de la humanidad es posible que se ilumine, diríamos que allí ya estamos hablando de la instauración definitiva, los nuevos paradigmas, de la conexión multidimensional, de la inspiración, de la creatividad, y es posible que hayan festivales impresionantes, festivales mundiales, la celebración de la nueva era, estamos hablando de Urano, Neptuno y Plutón, que se ponen exactos en agosto del 2025, en septiembre del 2025 continúan exactos, ¿vale? Como punto focal, esa conjunción de Saturno-Neptuno, de las revoluciones populares, está como punto focal, es decir, toda la energía está para que la humanidad se revolucione ya definitivamente, aunque esa revolución ya empieza en 2021, pero es una revolución que durará años, evidentemente, pero es una revolución hacia los nuevos paradigmas, que cada vez será más pacífica. Entonces, en agosto y en septiembre del 2025 puede pasar cualquier cosa a nivel luminoso, porque es mucha luz. Luego, en octubre del 2025 todavía quedan dos tránsitos energéticos que están exactos, y uno ya empieza a aflojar, ¿vale? Noviembre del 2025, pero ¿veis cómo el triángulo armónico sigue? Enero del 2026 sigue el triángulo armónico, febrero del 2026 sigue el triángulo armónico, marzo de 2026 vamos a seguir hasta que se deshaga el triángulo armónico, abril 2026, mayo 2026, junio 2026, julio 2026, mira cuánta energía luminosa, junio 2026 vuelve a ponerse exacto en julio de 2026 ese triángulo armónico, agosto 2026, septiembre, octubre de 2026, noviembre de 2026, diciembre de 2026, enero de 2027 sigue el triángulo armónico, imaginaros toda la luz que va a haber, 2027, febrero, marzo 2027 sigue el triángulo armónico, abril, mayo, junio de 2027, en junio de 2027 vuelve a ponerse el triángulo armónico exacto, unos chutes de luz increíbles, julio de 2027, agosto, y en septiembre de 2027 se empieza a deshacer el triángulo, pero madre mía la energía que va a venir, vamos a seguir a ver si se vuelve a formar, mira, se vuelve a formar en enero del 2028, el triángulo armónico se vuelve a formar, y sigue febrero, marzo, abril, es maravilloso, ¿eh? mayo, junio, julio, 2028, agosto, se deshace en agosto de 2028, y seguimos a ver si se vuelve a formar, tenemos aquí un triángulo entre Júpiter, Plutón y Urano, en un gran trígono de aire, increíble, entre Júpiter, Plutón y Urano, en octubre del 2028, ¿eh? muy interesante, gran trígono de aire, para manifestar a saco la era de aire, y vuelve, y vuelve el triángulo mágico, entre Urano, Neptuno y Plutón, vuelve en febrero de 2029, marzo de 2029, abril 2029, en mayo de 2029, se forma ahí con Júpiter, otro gran trígono de aire, ahí a tope la energía de aire, un gran trígono de aire, con un triángulo mágico, son años muy auspiciosos, se vuelve a deshacer el triángulo, y vamos a ver si se vuelve a formar, se vuelve a formar el triángulo, estamos tirando muy al futuro, pero bueno, ahora ya no es el triángulo que estábamos diciendo, entonces es impresionante, es impresionante las pruebas, estamos hablando que la astrología siempre funciona, si ha funcionado en 2020, ¿por qué no va a funcionar en los siguientes años? Así que a partir de 2021, despegamos hacia la luz, entonces, insisto, 2022 será más luminoso que 2021, 2023 será más luminoso que 2022, 2024 será más luminoso que 2023, y 2025 será la gran fiesta de la humanidad en la pura luz de esos triángulos armónicos entre Urano, Neptuno y Plutón para estar inspirada y elevada. Una gran parte de la humanidad estará ya fundando y entrando de lleno en la nueva era de acuario y en el amanecer galáctico. Insistimos, 2021 y 2022, esa tensión entre Urano y Saturno, pero veis como los planetas lentos ya no van a volver a estar en tensión mogollón de años, van a estar en armonía, con lo cual es etapa constructiva. Es maravilloso. Fijaros que, por ejemplo, en los maravillosos años 20 solo hubo un tránsito energético, el trígono Urano-Plutón, y mira lo que hace, un solo tránsito energético, imaginaros cuatro, y luego habrán más tránsitos luminosos y ese gran trígono de aire entre planetas lentos. Más adelante, lo que hemos visto, gran trígono de aire, es una energía para meter aire, ideas nuevas, para flotar, para volar, para que nos salgan alas. Y nos van a salir a alas. Y esa es la cuestión, que el nuevo paradigma va a triunfar. El viejo paradigma va a estar tocando un poco la pera en 2021, pero el nuevo paradigma va a entrar a borbotones. Y cada año será mejor que el anterior, como señalan las gráficas y como señalan los buenos aspectos entre planetas transpersonales, que cada vez van a estar más exactos y cuanto más exactos, más potentes. Y sobre todo van a estar exactos en 2025, en agosto y septiembre del 2025. Y luego ya hemos visto cómo se vuelven a poner exactos en 2026 y en años posteriores. Hemos ido muy lejos. Así que viene el nuevo paradigma. Es que no hay otra. Es que viene el nuevo paradigma. Es así. Hemos repasado todos estos años y es así. Así que si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Hasta luego.